Señor presidente Navarrete, señorías, rock and roll. Rock and roll hemos escuchado esta tarde por parte del consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia. Decía Jimi Hendrix, un famoso rockero, que el desconocimiento habla y la sabiduría escucha. Hoy ustedes no han escuchado nada, no han escuchado al consejero, su exposición ni los proyectos que se están exponiendo, que se están realizando y que se están llevando a cabo por parte del Gobierno regional. Señorías, buenas tardes. Intentaré, pues en base a la intervención que hemos escuchado del consejero y también del grupo de la oposición, del señor López, pues ir decranando y poniendo un poco de luz algunas de las dudas que hoy el Partido Socialista ha sembrado una vez más sobre la actuación del Gobierno de la Región de Murcia, sobre la actuación del Partido Popular y también de este grupo parlamentario. Dar la bienvenida también al público que nos acompaña, a los miembros de la consejería que sufren, señor consejero, pues ese trabajo intenso que usted ha imprimido a la Consejería de Obras Públicas en los últimos meses y a su equipo de Gobierno, que también sufría hasta hace poco, pues ese trabajo al frente del Ayuntamiento de la Unión, yo lo hace al frente de otro alcalde, excelente alcalde, como es Julio. Señorías, se han tratado todos los temas importantes que afectan a la consejería, no se ha eludido ninguno, se han abordado todos, además con rigor, además con seriedad y, sobre todo, y lo más importante, desde una perspectiva ilusionante y esperanzadora para el futuro de la Región de Murcia. Gorgel, Aeropuerto, AVE, Lorca… Diferentes leyes que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado, señorías. El Grupo Parlamentario Popular es el que las ha registrado en la Cámara y, por tanto, señorías, como han sido registradas en la Cámara y son proposiciones de ley, son del Grupo Parlamentario Popular. A mí me sorprende. Yo creo que usted no debería de estar preocupado, señor López, de cómo el Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno de la Región de Murcia, realiza la escenificación a la hora de la presentación de las leyes. Usted debiera de preocuparse más sobre si la ley es buena o la ley es mala. No que se quede usted única y exclusivamente en si la ley ha sido trabajada, abordada, estudiada, planteada o registrada por el Gobierno o el Grupo Parlamentario Popular. Céntrese usted, si el CES sabemos perfectamente, señora Bellal, lo que opina, no de esta, de todas las leyes que pueda presentar el Gobierno de la Región de Murcia. Desde luego, lo sabemos perfectamente. De eso no tenemos ninguna duda. Y, como les decía, señorías, eso es de lo que debería estar preocupada nuestra oposición, si las leyes que vamos a debatir durante las próximas semanas son buenas o son malas. A tenor de la intervención del señor López, yo deduzco que las leyes son buenas. Son buenas porque he hablado muy poco de la ley y mucho de las formas a la hora de su presentación. Y, además, cuando habla de algunas de ellas, lo hace de manera ofensiva para los miembros del Grupo Parlamentario Popular. Porque, señor López, no eran alcaldes del Partido Popular los que plantearon diferentes resorts, como en Santomera o como en Lorca, o como en Jumilla, señor Avellán, con planes de ordenación urbana que planteaban la construcción de infinitas viviendas. Así que, señor López, cuando usted hable desde el rigor y no acuse ni intente sembrar siempre la duda sobre los alcaldes del Partido Popular, que no son creíbles, que no son creíbles, señor López, y que, además, eso que usted intenta transmitir no ha calado en la sociedad murciana. Porque si hubiera calado en la sociedad murciana eso que ustedes durante más de diez años intentan transmitir y que cale, pues ustedes no tendrían los diputados que tienen y se quedarán probablemente con los que señala esta mano, que son cinco en la próxima legislatura. Señor López, cambien el discurso, cambien el discurso. Porque cuando hablamos de la ley del suelo y hablamos del procedimiento que se está siguiendo, estamos hablando de una ley del suelo que es necesaria. Primero porque se adapta tanto a la legislación estatal como a la legislación en materia de rehabilitación, homogeneizando nuestro texto normativo. Y, además, es una ley que está siendo consensuada, que se trae a la Cámara, con la que se está hablando con los sectores implicados, que se abrirá un periodo de alegaciones sobre la misma y que ustedes tendrán la oportunidad de participar e enriquecerla. Por tanto, ¿dónde está el oscurantismo? ¿Dónde está ese favorecimiento de la especulación de la construcción desaforada? No, señor López, no es así. Es una ley del suelo que es necesaria. Y ustedes han cometido el error durante mucho tiempo de criminalizar a un sector importante para la región de Murcia, como es el de la construcción. Y le digo, y tiene usted al lado al señor Oñate. Y de esto podría hablarle su compañero y hablarle de empleo. Señor Oñate, no se asuste, no me voy a meter con usted. Estoy alabando, estoy alabándole y, además, le estoy invitando a que le dé una elección a su compañero, señor López. ¿Por qué? Porque usted, señora Oñate, sabe perfectamente que una tasa elevadísima de nuestro desempleo en la región de Murcia proviene de la construcción. Sabe que, además, es un sector de difícil colocación, porque estamos hablando de la mayoría de los casos de 45 años, los cuales, a la hora de volver a insertarse en el mercado laboral, lo tienen tremendamente complicado. Y la búsqueda de ese equilibrio de la construcción necesaria a la región de Murcia, con un desarrollo sostenible óptimo para la región de Murcia, es el camino en donde todos deberíamos de encontrarnos y trabajar. Eso es así, señor Oñate, porque sabe que ahí, de esa manera, le daríamos salida a muchos de esos parados que hoy no tienen ninguna perspectiva de futuro y que tienen que estar recurriendo a medidas como las que recientemente aprobábamos de ayudas a los parados de larga duración. Por tanto, busquemos ese equilibrio, trabajemos juntos, hagamos la mejor ley del suelo posible, una ley del suelo posible necesaria y sobre la que vamos a tener la oportunidad de trabajar y de encontrarnos. A nosotros, siempre que sea para trabajar, nos encontrarán. Ahora, para ofender y faltar al respeto, desde luego, ahí nunca nos van a tener. Han hablado también sobre la ley de vivienda. Ustedes siempre recurren a lo mismo cuando hablamos de las leyes de vivienda. Y es que la autoría de los planes es del Partido Socialista. Bien, de acuerdo, vale. El Partido Socialista fue el que inventó los planes de vivienda, pero, afortunadamente, en la región de Murcia, el que los ha aplicado siempre ha sido el Partido Popular. Y es el que hoy ha presentado una propuesta que es la que está registrada. Porque no mienta usted, señor López, en esta tribuna. Porque sabe usted perfectamente que ustedes presentan la ley porque la iniciativa legislativa popular no alcanza con las firmas necesarias o con el procedimiento establecido para presentarla en esta cámara. Y ustedes lo que hacen es recogerla y presentarla. No es que ustedes la tuvieran en cartera, ni mucho menos. Es que ustedes intentan aprovecharse de una plataforma para hacer política aquí en la Asamblea. Y se olvidan de lo esencial. ¿Y lo esencial qué es, señorías? Si la ley es útil o no es útil. Y por encima de todo, si la ley es constitucional o inconstitucional. Y a tenor de lo que indica el Tribunal Constitucional de la ley andaluza, pues hay muchas de esas partes de la ley que son inconstitucionales, señor López. Y ustedes eso lo obvian y presentan esa ley aquí en la Asamblea. ¿Para qué? Para la búsqueda del rédito político en el próximo mes de mayo. Y decir que aquí están los abanderados de la vivienda. Mire, en vivienda quizás todos deberíamos de callar. Pero si hay alguien que debería de estar mudo es el Partido Socialista. Mire, hay imágenes que a uno no se le olvidan y que se le quedan grabadas en la mente. Recuerdo como si fuera ayer la noche de las elecciones que Rodríguez Zapatero…, en las que Rodríguez Zapatero accede al poder. Rodríguez Zapatero esa noche dice una frase, la primera de todas cuando sale a comparecer ante sus militantes. La vivienda dejará de ser el primer problema que preocupe a los ciudadanos españoles. Y es cierto, lo consiguió, pero porque el desempleo desbancó a la vivienda, que pasó a ser el segundo problema de los españoles. No porque se articularan soluciones, no porque se articularan medidas, ni mucho menos. ¿Los desahucios en los gobiernos de El NAR, ustedes se acuerdan? No se acuerda nadie. ¿Cuándo empezamos a hablar de desahucios? A los siete años de estar gobernando ustedes, señor López. Por tanto, lecciones en vivienda las justas, las justas, señorías de la oposición. Y además ustedes han hecho una cosa todavía más fea, todavía peor. Ustedes presentan la ley en la Cámara y nosotros presentamos nuestra ley. Y el día antes de debatirse, ustedes retiran la ley para que decaiga nuestra enmienda a la totalidad y no se pueda debatir la ley que presenta al Partido Popular en esta Cámara. ¿Y qué hace? ¿Y sabe ustedes lo que han provocado? Prolongar el debate tres semanas más. Y la presentan conjunta. La artimaña estaba clara. Posponer el debate. Pero no se preocupe, que la ley de vivienda se debatirá aquí y se aprobará. ¿Saben por qué? Porque el Partido Popular de la región de Murcia quiere que haya ley de vivienda en la región de Murcia. No porque ustedes quieran, porque queremos nosotros. Porque ahora sí nos hemos empeñado en que haya ley de vivienda. Y será nuestra ley, que es una buena ley y que hace frente a los problemas que preocupan a los murcianos como el de los desahucios, en el cual nunca nos hemos encontrado. Nunca nos hemos encontrado en esta Cámara a la hora de hablar de desahucios. Sí que hablamos y todos prometemos mucho. Pero ¿se acuerdan ustedes cuando el señor Sevilla convocaba reuniones y convocaba mesas y ustedes no iban? Fueron a una, ya no fueron a ninguna más. Y de aquella mesa salió la oficina de intermediación hipotecaria, que a ustedes les gustará menos, que serán servicios que ya se estaban prestando por los diferentes colegios, pero que la oficina canalizó y la dotó de medios y habló con los ayuntamientos y se estableció un cauce en el cual las personas que tenían dificultades y estaban en riesgo de una ejecución hipotecaria, de un desahucio, de un alzamiento, podían acudir a sus servicios sociales y sabían el cauce a seguir. ¿Y sabe dónde nosotros hemos fallado ahí? Y a usted le sorprenderá, en la publicidad. Porque esta oficina es infinitamente más útil que cualquier acción que pueda hacer la plataforma Antidesahucios, la cual también realiza una labor loable, y yo lo reconozco aquí, pero una parte también muy importante demagógica. Y detrás de esa plataforma hay intereses políticos, y ustedes lo saben. Y lo han intentado aprovechar con la ley de vivienda, lo que pasa es que al final no les ha salido bien. Porque nosotros sí estamos haciendo los deberes y nos estamos sentando con todos los sectores afectados, incluso con esos promotores que usted dice que se ha sentado, pero ellos dicen que no es así, para hablar de esa ley, a través de la cual ustedes hablaban de expropiación. Señor López, es que eso a ustedes no les pega. Es que les resta credibilidad. Es que un partido que pretende ser alternativa de gobierno no puede estar hablando de expropiaciones. ¿Por qué es inconstitucional? Porque ya se lo han dicho en la ley andaluza. Y la ley andaluza todavía se entiende, porque venía condicionada por el acuerdo de gobierno entre izquierda y de Partido Socialista. Pero aquí en la región de Murcia, en donde ustedes están libres de ataduras o debieran de estar libres de ataduras y quieren ser alternativa al gobierno del Partido Popular, planteen una ley seria. Una ley seria y una ley que pretende dar solución como la que nosotros planteamos y que recoge todo lo que se ha legislado durante toda, valga la redundancia, la legislatura de Mariano Rajoy, del presidente Valcárcelo y del presidente Garre. ¿Qué será poco? Siempre será poco. Mientras haya un desahucio, algo estará fallando en el sistema. Pero súmense, súmense a nuestro trabajo, ayúdennos. No nos planteen propuestas irrealizables y leyes inconstitucionales, porque, desde luego, nosotros ahí nunca vamos a poder entrar. Respecto al resto de normativa que el señor consejero ha hecho referencia, hombre, pues a mí me alegra que también reconozcamos nuestros errores aquí en la tribuna y el señor consejero lo ha hecho. El CES ha puesto reparos. Faltaría más que el CES no pusiera reparos en alguna de las cosas que hace el Partido Popular. Pero, en fin, ha puesto reparos y se está trabajando en subsanarlos. Por tanto, poco más que añadir. Se ha presentado también el plan regional de vivienda, un plan regional que incide especialmente sobre aquellas personas que peor lo están pasando, que están en un riesgo de exclusión social y que necesitan de la ayuda de la Administración. Son 30 millones de euros. Ojalá fuese más, pero ya se está trabajando en los sectores más vulnerables. El plan de vivienda inventado por el Partido Socialista, aplicado por el Partido Popular. Es bueno, fantástico, reconozcámoslo, apoyémoslo y llevémoslo a buen término. Y, si tenemos sugerencias, aportémoslas. Pero no nos quedemos solo en la crítica, porque solo la crítica nos resta credibilidad después a la hora de presentarnos ante la sociedad murciana. Hablan también, señorías del transporte. Yo creo que se ha dado un importante avance. El señor Luengo presentaba aquí la ley del TASI. Y yo vi a un sector contento de que se hubieran recogido todas sus sugerencias y que, por fin, tuvieran un marco normativo que los amparara. En ese sentido, se ha trabajado bien desde la consejería. Porque, señorías de la oposición, aquí podríamos engañarnos. Pero el Grupo Parlamentario Popular, que es el que sostiene al Gobierno, no puede legislar de espaldas a su Gobierno. Y, si ustedes entienden que aquí nosotros podemos elaborar leyes sin preguntar, sin consultar, sin entrevistarnos, sin apoyarnos en el Gobierno que, al final, sustentamos, pues, bien, pues, podríamos venir aquí y contarlo, pero sería faltar a la verdad. Porque a ustedes les sucedería lo mismo si fuera la inversa. Porque ustedes, si tuvieran un Gobierno socialista, que afortunadamente no van a tener –para nosotros digo, para ustedes no–, pues, evidentemente, señor López, usted, cuando usted quisiera legislar sobre transporte, vivienda, suelo, tendría que apoyarse indiscutiblemente en su consejero de fomento. ¿O no es así, señor López? ¿O no es así? ¿O acaso la ministra de Vivienda o lo que hacía el Grupo Parlamentario Socialista a nivel nacional, cuando estaba Rodríguez Zapatero, lo hacía a espaldas del Gobierno de Zapatero? Evidentemente no, señor López. Sabe usted que no perfectamente. Entonces, por tanto, todas esas retóricas sobran. Hablemos si la ley es buena o la ley es mala, pero no nos quedemos en las formas y a la hora de la presentación. Bueno, ahí, pues, evidentemente discutimos. Si ustedes se quedan ahí, yo me quedo en que la ley es buena y para ustedes también, porque no la han criticado, en el fondo. Sobre el litoral y la náutica, me alegra, señor consejero, que se siga trabajando y se siga hablando sobre el mar menor. Es importante potenciar un sector turístico y tener un mar menor o un litoral adaptado a las necesidades del sector turístico, pues es esencial, necesario, imprescindible y, además, una de las tareas pendientes durante mucho tiempo por el Gobierno de la región de Murcia. Por tanto, si se avanza en ese sentido, fantástico, porque, desde luego, el turismo es uno de los sectores fundamentales a la hora de nuestro crecimiento económico. Ha hablado del gorguel, del puerto de contenedores. Yo creo que hablamos del proyecto más importante para la región de Murcia, por encima del AVE, por encima del aeropuerto, por encima de ningún otro. Siempre he tenido esa percepción. Creo que tenemos un enclave inigualable. Somos la puerta de entrada a los contenedores de todo el norte de África y, sin duda, nuestra ubicación estratégica, pues hace necesario que se articulen las medidas imprescindibles para que se pueda desarrollar. Y si, además, conseguimos enlazarlo con el corredor mediterráneo, seremos una potencia, sí, a la hora de contenedores hablando. Falta por señalar la ubicación. Todo parece que se será en el gorguel. Si no es el gorguel, no se preocupe, señor consejero. Yo sé que la oposición ha hablado mucho de esto. A mí eso me preocupa menos. Para mí lo importante es que tengamos un puerto de contenedores, me da exactamente igual donde sea, pero que nos haga competitivos y que enlace con el corredor mediterráneo. Eso es lo que nos gustaría a todos los miembros del Partido Popular y a la sociedad murciana. Si otros se quieren quedar, ¿en dónde será la ubicación? Pues allá de ellos. Para mí lo importante es que tengamos un puerto y que seamos una garantía y seamos la primera potencia a nivel nacional de entrada de contenedores. Respecto al aeropuerto, poco más que decir, señor consejero. Creo que la semana pasada tuvimos un debate interesantísimo. Se puso a las claras dónde está el problema. ¿Dónde está cada una de las partes? Nunca mejor dicho. Nosotros, defendiendo los intereses de todos los murcianos, no íbamos a pasar por el aro de la concesionaria. Otros se han echado en brazos de la empresa concesionaria, atendiendo pues a esa ausencia de interés por lo que en teoría deberían de representar, que es a todos los murcianos, y atendiendo única y exclusivamente pues a esos intereses políticos, porque piensan que apoyando a esa empresa concesionaria y arremetiendo contra el Gobierno regional van a obtener algún tipo de rédito político. Yo creo que no es así. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio, sin duda. Respecto al AVE, hoy han hablado muy poquito de AVE. El señor López es un gran activista, eso me lo tiene que reconocer, de la plataforma ProSoterramiento. Llegará un momento en que el tren esté entrando, ya se lo he dicho en alguna ocasión, y puede ser que los arrolle a ustedes y a la pancarta, porque el AVE está más cerca que nunca, señor López, más cerca que nunca. Y a mí, además, me reconforta saber que tenemos al frente al consejero Bernabé. Y le digo más, y me alegro del anuncio que he realizado esta tarde, que tengamos un AVE que va a llegar antes, que, además, va a llegar más barato y que, además, va a tener mayor frecuencia en el número de trenes que van a llegar a nuestra región. Señorías, yo sí me alegro, y lo digo en esta tribuna, ustedes a lo mejor no, yo sí me alegro. Sobre Lorca, señorías, y voy concluyendo, señor presidente. Como decía Sabina, sobran los motivos, en este caso sobran las palabras. El trabajo de los gobiernos del Partido Popular en la ciudad de Lorca son más que evidentes, son más que palpables. El compromiso, la transparencia con la que se ha gestionado el esfuerzo del consejero Bernabé durante estos meses, no sé las veces que habrá estado ya en la ciudad de Lorca, pero ese número de veces, pues, indica, pues, el trabajo y la implicación que toda la sociedad murciana y cuánto debería de aprender la sociedad española del compromiso de la sociedad murciana. Una sociedad que se ha volcado con la ciudad de Lorca, un Gobierno que ha centrado todos sus esfuerzos en la ciudad de Lorca y un Gobierno, señorías, y una ciudadanía que entendió que había un problema y una ciudad que levantar y en ella ha volcado todos sus esfuerzos. Eso sí es solidaridad. Ojalá, ojalá se aplicara esa misma concepción de la solidaridad a la hora de hablar… Señorías, ¿ha concluido? SEÑOR PRESIDENTE. SEÑOR PRESIDENTE. SEÑOR PRESIDENTE. Y concluyo ya, señor presidente, con una frase, y no me podía despedir, señor consejero, sin aludir a otro gran rockero como Mike Jagger, que decía que no siempre se consigue lo que se quiere, pero si se intenta, se consigue lo que se necesita. Sigue usted, señor consejero, por ese camino, que esa es la senda más importante, que es la del trabajo, para al final conseguir los objetivos que nos planteamos. La señora Retei, desde luego, no está en esa senda. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. 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 SEÑOR PRESIDENTE.